No habrá mucha gente con mi edad que haya podido cumplir 100 partidos en el fútbol profesional, eso es así, pero me centro en lo que está por venir y en los objetivos y en la ilusión que todos tenemos en esta temporada, que es en la que estamos, y en el partido de mañana, que es lo más próximo y lo más reciente. Eso es lo que nos tiene, es que centrar toda la atención en el partido de mañana, que va a ser muy complicado y en ello estamos. Ojalá que aquí, ojalá que aquí, sería una excelente noticia para todos y sería que estamos cumpliendo los objetivos y cuando uno está tiempo en un sitio y más un entrenador donde es difícil permanecer tiempo en los proyectos, pues si estamos aquí será una muy buena noticia, será que el Málaga está cumpliendo los objetivos y generando ilusión, que es lo que todos queremos. El Zaragoza es el equipo que más posesión tiene, que más rápido recupera el balón, el segundo equipo que más tira a portería rival, el segundo al que menos le tiran, lo que le está faltando para conseguir resultados es el acierto. Es un equipo que tiene una excelente plantilla, un excelente cuerpo técnico y un equipo hecho para pelear con los mejores y estar arriba. Un equipo con mucha historia, como el nuestro también, o sea, va a ser un partido muy difícil, muy difícil. Es, como te decía, uno de los equipos que más balón tiene, que más pases hacia adelante da, un equipo a tener en cuenta y que nos va a exigir tener paciencia, nos va a quitar el balón, nos va a exigir estar a un nivel defensivo muy bueno y luego cuando lo tengamos pues tenemos que también darle mucho sentido porque es un equipo que aprieta muy bien, que recupera muy rápido y que en esas transiciones defensa-ataque nos puede hacer daño si no estamos certeros con recuperar y aclarar juego rápido. Es un equipo que podría estar en playoff si hubiese tenido más eficacia ante portería rival. Entonces eso lo hace un equipo muy peligroso. Tiene velocidad, tiene juego combinativo, tiene una defensa expeditiva y rápida. Es un equipo que mezcla también mucha veteranía y mucha juventud. Ya digo, es una excelente plantilla, un excelente equipo y que nos va a exigir estar muy concentrados, no cometer errores y estar a muy buen nivel si queremos conseguir algo a puntos mañana. Siempre que jugamos con nuestra afición está claro que es un extra por el aliento y la motivación que nos hace jugar aquí ante nuestra gente. Pero creo que tenemos que mejorar muchas cosas todavía y creo que tenemos que mejorar en que no podemos permitir tanto tiro de rival, que tenemos que ser un equipo mucho más compacto de lo que lo estamos siendo todavía, tanto como locales como fuera de casa. Y tenemos muchas cosas que mejorar. Lógicamente, ganando es todo más llevadero. Y ahora también tenemos que pensar en que tenemos tres partidos en siete días y que toda la plantilla va a ser importante en estos partidos.